Quiero llegar al nivel 200 Joder, como tumba la matraca El humo, el humo se cree que es un servidor español Igual es que le falta frenillo ¡No me estoy enterando, joder! Estoy pelando con el francés, ¿qué ha pasado? Nada, que he dicho que tenía que ver el frenillo del pito pa' hablar Pero ya me he dado cuenta de que te referías a la lengua Vale, vamos a hacer una cosa Esponte un poco, a ver si dispara A morir La última vez que te hago caso, que lo sepa O sea, de verdad no se veía un puto señor Te lo juro, tío, que no he visto el puto tanque, macho Si morimos varios, me revives a mí, que soy squad leader, ¿eh? ¡Vamos a poner! ¡Dale, sales! ¡Uy, que te ha ido! Le he metido un multazo en la cara Tenéis uno en la casa, ¿eh? Está... Quitando a Garrison ¡Hostia, hostia! ¡Que viene, que viene! Me ha caído aquí Lo he grabado, tío Menuda hostia, te has llevado ¿Dónde iban los benzelnaos estos? Poniendo explosivos... ¡No, me han dado! Pero bueno, la satchel está puesta Avisa ¿Tenéis satchel? ¿Tenéis satchel en medio del punto? Proyecto, hay una satchel ¡No te preocupes, yo te saco de aquí! ¡Corre! ¡Corre, coño, corre! ¡Corre! ¡No, si hay una mina puesta! ¡Corre! ¡No quiero morir! ¡No vas a morir! ¡Tú corre! ¡Ey! ¡La cola y todo! ¡La puedo quitar! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¿Y por qué te crees que está lleno? Porque se van todos descalzos ¡Hostias! ¡He muerto! ¡Ya, y yo! ¡Vaya par de gilipollas! C6 tengan otro ¡Puto campero de mierda! ¡Campero de mierda! ¡Campeo! ¡Ah! 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 ¡Ese garrison del canal lo tiene campeado un tanque desde el otro lado! Sí, con el cuchillo ¡Uf! Y encima le ha quitado un opi ¡Eh, otro opi, otro opi! Otro opi ¡Jejeje! Están campeando ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estáis aprendiendo! ¡Estáis aprendiendo! ¡Estáis aprendiendo! Venga, que estoy haciendo algo Es que estoy... Estoy viendo a la gente caer sin que le disparen ¡Ah, mira! Este sí What? Solo están a 120 metros Ya no hay clase ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Quedaba la última! ¡Pyrotecnia! Pero no había sonado a la sirena ya ¡Camarrada, comandate! ¡Granate! ¡Granate! ¡Ay, no mierda! Lo he dicho en alemán ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno fuera! ¡Me he matado con mi propia granada! ¡Cabrón! Tres fuera ¡Rabe! ¡Tres! 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 ¡Fuera! ¡Letal! ¡Cubre tú! ¡Que voy a intentar! ¡Hay que intentar! ¡Letal! ¡Humo puesto! ¡Vale! ¡Reventado! 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 ¡Tres! 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 ¡Fuera! ¡Matarán! ¡No! ¡Vale! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Encontro a Gary! ¡Encontro a Gary! ¡Dios! ¡Paraos! ¡Coco entre tú y yo! ¡Coco entre tú y yo! Álvar este yo veo Te voy a enterar Joder puta A ti te rapo la atomere ¡Que cua cáps! ¡Joder, puta! ¿Solo hacían los muicanos? ¿No los rusos? Satchel, ¿tú estás en la casa? ¡Satchel en la casa! 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 ¡Huid! ¡Huid! Otro tanque, es un Panzer IV Bueno, en la casa amarilla ¿What? ¡Ha quedado la otra! No, no, mejor, mucho mejor ¿Ha explotado ya? No, hombre, no Ahora, muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Mira el MG, mira el MG Mira el MG, mira el MG, tú ¡Hala! Muerto, muerto ¡Ponéselo, ponéselo, ponéselo! ¡Ponéselo! Se va, se va, se va, se va Normal, tío, es que... Delante, ¿eh? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Que sentas caos, sentas caos, sentas caos! ¡Saltos con la pozolana! ¡Saltos con la pozolana! ¡Que ya voy, coño! ¡Que no veo nada! ¡Que te salgas del tanque! ¡Saltos del tanque! Se ha salido, se ha salido ¡Sí, se ha salido! Era el señor Don Gato Sentadito en su Tejado Se mueve el Tiger Sentadito en su tejado Ven aquí, ven aquí, que aquí estamos en el punto Capturando Toto To Oh, oh, oh No, 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 no ¡Que me dan, que me dan, que me dan! ¡Que me están disparando un enemigo en otro camión! ¡Mierda! Me ha atorao, me ha atorao Me ha atorao Me va a matar Muerto Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero voy a intentar hacer aquí daño y me voy Y aparte no hay un solo garre Pone Satchel, pone Satchel Qué forma hacer el idiota Toda la puta partida En 30 minutos me voy a dar Qué puto desastre Tanto salga pues es la que gana básicamente a veces Entre los penes Qué pollaco Muchas gracias a ver si este fin de semana puedo subir otro que tengo ya Está, 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 está Vámonos, vámonos Muchas gracias Andi Pues tío, ojalá Que la gente lo vea y gracias por hacerlo ¿Qué? La casa de aquí Vale, vale, voy, voy, voy Tiro granada Hay gente dentro, hay gente dentro, hay gente dentro O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, por si no queda dentro Cuidado Eh, me lo he llevado por delante Pero él también se me ha dado A ver Pero la granada no ha servido de nada No, no ha servido de nada Dos granadas dentro, dos granadas dentro Ahí le he dado el gui Estoy en la casa, subo para arriba He subido en la casa arriba, estoy arriba Por... Avísalo a oficiales No puedo ahora mismo Joder ¿Quién ha pegado el pepazo, tío? Esto... Pues eso Vuelve Eh... Entra Vale, fuera, fuera Están en la iglesia, tío Esto que estoy... Uah, me estoy haciendo aquí la hostia Viene gente, viene gente por enfrente Muerto, muerto Lo han matado, lo han matado Ya, ya Lo han matado Lo han matado bien muerto Sí ¡Ay, ay, ay! Lo tienes, lo tienes Muerto Bien Lol ¿Y sabes? Madre mía Nemesis Levion Víctima Bruenor A ver, llegaré 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 ¡200! Con una mierda de puntuación Muchas gracias a todos Mira, 200, ahí está Ahora sí que eres casta, eh Ahora sí soy casta Me ha comprado una puta casa en Vallecas Lo van a flipar ¿No era así? No, debo Sí ublado No... No, no...